La pesca del atún en México es de las más sustentables en el mundo. Y las 25 personas que hoy estamos en este barco, tenemos la misión de mantener un equilibrio en la naturaleza. Soy capitán del barco atunero Tamara. Ahorita nos dirigimos a la búsqueda del atún, a encontrar una profundidad para poder tirar la red. La red que tiramos mide casi 2 kilómetros de largo y más de 180 metros de profundidad. Eso es como un edificio de 60 pisos. El proceso para localizar una maná de atún comienza en el radar pajarero. Evaluamos si un cardúmen es viable de pescar por el tamaño de lo que nosotros llamamos la mancha, que nos indica la cantidad de atún y su madurez. Cada barco está equipado con un helicóptero, que nos permite detectar la mancha fácilmente. Una de las cosas que más me gusta es hacer lo que hace un ave, volar. El helicóptero es utilizado para detectar cardúmenes de atún. Una vez que se considera que es viable poner el barco en esa área, se realiza la maniobra de pesca. Siempre es algo muy emocionante, porque el atún tiene mucho movimiento y porque es muy incierto. Y lo que queremos es capturarlo totalmente. Atún, chicos, no pescamos, pescamos puro atún grande, para tener un respeto hacia la vida del atún y hacia el mar. Por lo más básico y lo más importante es que ningún delfín quede atorado ahí atrapado. Primero que nada, dejar en futuro a los que vienen detrás de nosotros y que siga sustentable, que siga para muchas generaciones más, para que siga la reproducción de animales y que siga habiendo pesca. Ya una vez que ya se liberan los delfines, ellos ya salen, tomamos el barco al viento y ya empezamos a levantar la red. Es muy bonita la pesca. Es una faena muy hermosa. Todos, todos tenemos una parte funcional aquí. Pues no sé, es una condición de que te guste venir a pescar y pues necesita gustarte este tipo de trabajo para poder estar aquí. Algunos de nuestros viajes de pesca son de hasta 60 días en alta mar. 60 días lejos de casa con un clima que puede cambiar de un momento a otro y volverse una tempestad, pero siempre nos encargamos de que el ánimo no decaiga. Los primeros atunes que caen al barco son los de más satisfacción. Es donde vemos el resultado, el esfuerzo de los compañeros. Somos todo un equipo, somos una familia más bien. Con este viaje inicia la producción de un atún orgullosamente mexicano.